Yo le dije a Juan que me maté en Chimo Yo le dije a Juan que me maté en Chimo Que yo voy pa' allá con unos amigos Juan me contestó, trae el acordeón Porque aquí esta noche haremos un tesón A bebé con Juan, a bebé con Juan A bebé con Juan, ay a bebé con Juan Los dos y las yo toditos van, a bebé con Juan De mi tía mi orito van, a bebé con Juan Las mujeres todas se van, a bebé con Juan El mundo que aquí se va, ay a bebé con Juan Chorororo 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 Es Juan Espinal, muy buena persona Es Juan Espinal, muy buena persona Es de los amigos que nunca abandona Y si te hace un bien, él no lo menciona Me lo digo Juan, va a sentirme bien Que me lo digo Juan, voy a sentirme bien Debes mencionar a mi hijo Ariel Que viene pa' acá a beber también A bebé con Juan, a bebé con Juan A bebé con Juan, a bebé con Juan Ay a bebé con Juan Los dos y las yo toditos van, a bebé con Juan Los dos y las yo toditos van, a bebé con Juan Cuando están por ahí a Antoni se van, a bebé con Juan Si les preguntan pa' dónde van, con Juan Todo el mundo que aquí se van, ay a bebé con Juan Papo Rodríguez Ah, pero va bueno, sí Pero muy bueno Pongo a mi espinal y yo pa' mi polango Pongo a mi espinal y yo pa' mi polango Toda esa alegría, siempre estando sana Cuando me mando un libro, yo le pongo el mambo Pero dicen las mujeres, ¿a dónde es que van? Llévenme pa' allá a beber con Juan A beber con Juan A beber con Juan A beber con Juan Ay, a beber con Juan Los ciudadanos de mi don A beber con Juan Rápate bien que te llevarán A beber con Juan Si te preguntan pa' dónde vas Con Juan Todo el mundo de aquí te va Ay, a beber con Juan Y dice así Oye, guacho Vamos a darle sabor, Anthony Que dice, que dice, que dice, que dice, que dice Pero con el sabor Me gusta esa vaina Aquí dice, que dice, que dice, que dice Música Esa mami que tuve allá Que venga a beber con Juan Pero que traiga su bebida Que Juan no vino, eh Y se aturó el monte, ahí es Martín Alonso Y se aturó el monte, ahí es Martín Alonso Solgo mi merengue, ay yo me vuelvo loco Solgo mi merengue, ay yo me vuelvo loco Es verdad Me dice Ramón, ay me siento prendido Me dice Ramón, ay me siento prendido Y así me tocaron, ay el merengue mío Y así me tocaron, ay el merengue mío Ramón, ay el merengue mío Ramón, merengue, subida Ay a mi parecer, me digo Ramón, ay a mi parecer Que yo con mi hebra, ay no quiero mujer Que yo con mi hebra, ay no quiero mujer Y es verdad Ramón es cona Suerte voy por aquí, malguacho, que lo mío ¡Suscríbete! 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 ¡Cabor! Siéntame mamá en tu silla eléctrica Ya que sin tu amor soy un fracasado Para que vivir tan atormentado Prefiero morir electrocutado Prefiero morir electrocutado Siéntame mamá en tu silla eléctrica Ya que sin tu amor soy un fracasado Para que vivir tan atormentado Prefiero morir electrocutado Prefiero morir electrocutado En tu silla eléctrica Mátame nena En tu silla eléctrica Muero en chicharán En tu silla eléctrica Yo muero quemado En tu silla eléctrica Bien acotejado En tu silla eléctrica Electrocutado En tu silla eléctrica En tu silla eléctrica En tu silla eléctrica En tu silla eléctrica Muero de regao porque mamé En tu silla eléctrica Llega pochungao En tu silla eléctrica Electrocutado En tu silla eléctrica Muero conchino ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Llegó el tiburón Espaldo espinal ¡Verdad! 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 ¡Pascona! ¡Verdad! Suéltalo ahí, polanco Está rolando el rey Oye, eso va a ver Que llora, tiburón ¡Gracias! 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 ¿Cómo te dice la percusión del momento esta noche aquí en Los Ramones? Ahí va, fotógrafo ¡Gracias! El maldito bajo rayo Ahí, 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 ahí ¿A dónde? En Los Ramones ¡Pisa la yoga! ¡Tengo una yoga! ¡Cuatro, tres, cuatro! ¡La buena! ¡Cuatro, tres, cuatro! ¡Sabor! ¡Eso es de mamá! ¡Ey, diache! ¡Qué maldito merengue!